As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mis hermanos y hermanas, alhamdulillah, rabbi lalameen. Damos las gracias a Allah subhanallah wa ta'ala y mandamos salutaciones a nuestro profeta Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vamos a seguir con nuestra lectura del libro siguiente, Los Pilares del Islam y la Fe. Hoy estamos en la fase de educación moral y buenos morales del profeta Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hoy estamos en la parte donde el título es poner en práctica, poner en práctica los hadith del mensajero. Tenemos seis puntos, según el profesor, el ser Yamil. Primero, todos esos puntos, los seis puntos estos son hadith del profeta Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ¿Cómo ponerlo en práctica? ¿Vale? Primero, ¿quién muera después de vivir invocando a otro que no sea Allah entrará en el infierno? Hadith transmitido por Buhari. Dos, ¿a quién oculta los conocimientos? Allah ha de colocarle un bozal de fuego. Hadith auténtico transmitido por Ahmad. Tres, ¿quién juega con dados? Oh, juegos de azar. Desobedece a Allah y su mensajero. Hadith auténtico transmitido por Ahmad. Cuatro, el Islam comenzó como un fenómeno extraño y volverá a ser extraño, igual que al principio. Bienaventurados sean los extraños. Hadith transmitido por Muslim. En otra narración del hadith dice, Bienaventurados los extraños que se mantienen virtuosos cuando se degenera la gente. Hadith auténtico transmitido por Abu Amru al-Dani. Cinco, bienvenidos los extraños, gente virtuosa, rodeada de degeneración. Quienes desobedecen, sus consejos son más numerosos que quienes les obedecen. Hadith auténtico transmitido por Ahmad. Seis, no se debe obedecer en aquellos actos que implican la desobediencia a Allah. Sino que la obediencia se debe en los asuntos permitidos. Hadith transmitido por Buhari. Estos seis hadith que acabamos de leer, mis hermanos y hermanas, quiere decir, Cómo poner en práctica los hadith del mensajero. Esos son directos que hay que practicar. Que compartáis el video y que hagáis doy para mí y para nuestra lectura. Que Allah subhanahu wa ta'ala ponga para acá. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.